Esta historia es de Miguel Blanco, periodista español que es muy 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 famoso, tiene dos libros, ha trabajado en muchísimas cosas de televisión, de radio, sobre todo, tiene un programa que se llama Espacio en Blanco y es un es un tipo famosísimo que ha viajado por el mundo y trabajaba haciendo documentales, como el tipo de los que yo no veo, Discovery Channel y History Channel y eso, yo definitivamente no veo nada de eso, pero estaba, o sea, él trabajaba en esto y viajó a 140 países, como ya sabía la gente, o sea, porque él le empezó a interesar obviamente viendo cosas que se viven alrededor del mundo, pues obviamente saben que él, que un periodista muy famoso y que le gusta todo esto de los fenómenos paranormales. A ver, denme un microsegundo. Esto de los fenómenos paranormales, entonces, Miguel. Imagínate a ti que todo el mundo te quiere contar una historia, cómo será alguien de... Y que además es investigador y viaja por el mundo. Debe ser impresionante. La cosa está en que este cuate que está viajando, de repente llega a Haití y el embajador de España en Haití le dice, ¿Sabes qué? Yo conozco... Ah, mira, esto es lo que sí siempre se me olvida. Gracias, Jaime. Dice, un ungam, que es lo mismo que un brujo en Haití. O sea, un ungam es el brujo de Haití. Entonces, este ungam es como que el top. Lo lleva a conocer a esta persona y esta persona que resulta que se ve todo gañán, así como que un... un este... un vividor. Y él desesperaba como que una persona así como muy santa y algo así. Sí, sí. Todo lo contrario, ¿no? Se lo lleva a dar la vuelta y le empieza a decir, mira, aquí podemos hacer esto, aquí lo otro, bla, 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 bla. Y le dice, ¿quieres ver...? O sea, que él empieza como a... a ver qué tan real es, ¿no? Exacto. Y le dice, mira, te puedo llevar a un lugar donde hacen ritos y matan bebés. O sea, matamos literalmente un bebé, un infante, y este... y se hace un rito, ¿no? Y él se queda así. Él ya sabía que eso pasa en Haití. O pasaba. Entonces, porque se ha metido fuertísimo la... la policía en todo esto, obviamente, para detenerlo, ¿no? Por el vudú y otras cosas. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Este... ¿y qué onda? ¿Qué se necesita? Le dice, no, pues... una lana, ¿no? Un dinero. La cosa está en que queda y al final, como por 200 dólares, lo llevaba a un lugar donde podía ver y grabar cómo hacían ese rito con un infante. Obviamente, él dice, pues no. Pero se da cuenta de qué calaña es este cuate. Llega un punto en el que le hace comprar ron y velas. Y lo convence de ir a conocer a un demonio. Repito esto nada más porque es muy importante. No al diablo. No confundir. Un demonio no es un... no es el diablo. ¿Ok? De hecho, yo podría decirte que... hasta donde lo veo, un demonio es algo que desconocemos, pero le decimos demonio. ¿Ok? Exacto. Entonces, lo lleva a este lugar donde ve salir una pareja que están... Aterrorizados, en shock, llorando y tal. Y en este lugar, él entra a la habitación antes de que empiece el ritual. Y en este ritual, que es un cuarto grande, él revisa las paredes, el piso. En medio de la habitación hay una caja, que es como una caja de cartón, digamos, pero grande. Que me disculpa, paréntesis. Desde que él haga eso, quién sabe cuántas otras veces no intentaron estafarlo como una historia, ¿sabes? Lo que pasa es que es muy común. Yo creo que el 99% de las veces, y de hecho voy a hacer un paréntesis, que bueno que lo dices. Fíjate. Hay algunos capítulos del podcast, de hecho dos, que no han salido y no van a salir. Porque las personas que llegaron y estuvieron aquí sentadas, bueno, una estuvo sentada y otra fue una transmisión. Yo me di cuenta de que claramente estaban mintiendo. O sea, fíjate que es bien chistoso. No es que estuvieran mintiendo conscientemente, pero no, 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 es que yo conocí un brujo buenísimo, ¿sí? Sí, 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 él se conectaba y veía fantasmas y te decía lo que los fantasmas decían. Ok, pero eso lo podría decir cualquier persona, ¿me entiendes? Exacto. O sea, tú no tienes manera de comprobarlo. Y cuando les decía algo, o sea, como que se molestaban mucho, ¿no? Porque nada de lo que decían tenía una base sólida de algo, ¿no? O sea, yo quiero creer que todas las personas dicen la verdad, pero no tenía, o sea, no, no, no estaba como... Si viviéramos en un mundo utópico donde... Sí, o sea, era muy claro que no era así. Ahorita vas a ver, de hecho, con una evidencia, ¿qué pasa? La cosa está en que este cuate ve esto y él, acostumbrado a viajar, como tú dices, y conocer a todo este tipo de personas, de repente, pues, fraude, estafadores y tal, empieza a revisar el lugar y revisa dentro de la caja. Dentro de la caja, mira, aquí hay unos, este, unos brujos haitianos con un cráneo, ¿no? Pero, este, ahí, sí, te deseo, Simón, un feliz no cumpleaños. Estaban, están ahí como haciendo sus rituales, o sea, son cosas muy fuertes, ¿eh? Porque, además, Haití, de lo que es Latinoamérica, tiene directamente, por todo el tema que tiene que ver con los esclavos y tal, ellos tienen una conexión directa con lo que es conocido como la necromancia y la necromancia, que no es lo mismo, son dos cosas distintas, o en algunos puntos convergen, pero es muy peligroso. Lo llevan a este lugar, esta casa, revisa el lugar, sabe perfectamente que, pues, solamente es una caja que adentro tiene cráneos y tiene imágenes y sangre, cuchillos, huesos y cosas así, pero está, el lugar está vacío, ¿no? Y el piso es piso, mira, la caja es una caja, o sea, no hay una conexión hacia otro lugar. O sea, no podrías entrar a la caja si no es literalmente por la entrada de la caja. Entonces, ellos sentados frente a la caja, hacen un círculo de sal, empiezan el ritual, la caja se empieza a mover y él empieza a escuchar una voz adentro. Ahí estoy, ya repite la historia, pero ahí está, para que se la aprendan. Empieza a escuchar una voz en creón que les habla a los brujos haitianos que están ahí y él, pues, está escuchando que hablan y de repente, ojo que lo emití hace ratito y ahora sí lo voy a contar, esta voz pregunta, ¿y tú qué quieres, Blanquito? Porque él es un hombre blanco de España y él en perfecto español. Y es cuando le dice, pues, yo quiero conocerte, ¿no? Y le dice, ¿no quieres hacer mejor un trato conmigo? Como el que hice con ellos. Y entonces se habla de ese trato. Que de hecho, el brujo ya le había contado que él y su primo, que es el de la casa, habían hecho este trato con ese demonio y que les iba a dar siete años de abundancia económica, específicamente económica. Entonces él está y le dice, no, yo no quiero hacer un trato, yo quiero verte. Le da la... Le dicen que le dé el ron, que meta la mano sin cruzar el círculo de sal y que cuando sienta que lo tome, lo suelte, porque si no le puede arrancar el brazo. Él mete la mano, el ser jala la botella de ron, él la suelta rapidísimo y de repente se escucha otra voz dentro de la caja. Se escucha que se están peleando. Uno de estas, el primo del brujo, saca un cuchillo, lo clava en la caja y entonces en ese momento dejan de pelear. Él se da cuenta de que hay como si hubiera dos personas ahí adentro, ya se calma todo y le dicen, ya lo puedes ver. Entonces quitan la tela y él ve al demonio, está ahí adentro. Lo describe como una persona, pero es que no era una persona, pero era como una persona. Dice que medía 1.20 de estatura, o sea, chiquitito, un hombre como de 80 años, totalmente blanco, blanco. O sea, estás hablando de Haití, donde la gente es afrocaribeña, ¿no? Y era una persona totalmente blanca, pero aparte no era un blanco normal. Dice que era como si fuera de cera. Ok. Ok, pero era un viejito que tenía la barbilla, o sea, el hueso de la barbilla, muy largo. Y los ojos eran como nosotros tenemos, pues, la parte blanca y luego la pupila. La parte blanca era totalmente amarilla y además tenía como unas venas rojas. O sea, estaba así como, era como una persona, como un hombre de 80 años, súper delgadito así, pero se veía tremendo. Y lo veía desde la oscuridad a él, ¿no? Después de que le contó cosas de su pasado, le contó cosas del futuro, cosas que solamente él sabía y todo esto, y lo vio. Y él se quedó en ese momento, cuando ve al ser ahí, piensa que eso no puede ser raro lo que está viendo. Porque aunque era como una persona, era súper extraño. Si notabas que algo no estaba bien. No estaba bien. Entonces este ser se empieza a acercar hacia él, que le costaba mucho trabajo caminar, y cuando estos tipos ven que se está acercando, vuelven a cerrar la caja y le dice, ya. Entonces él dice, ¿qué pasa, no? Esa fue toda la interacción que pudieron tener. Espera, hacen el ritual para terminar, y es en un momento, ta, 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 termina el ritual, ya no está el demonio. Dice, ¿cómo que ya no está el demonio? Dice, no, ya se fue. Abre la caja, y la caja está vacía. Entonces él vuelve a revisar el lugar, y se da cuenta de que efectivamente no hay truco. Entonces se lo lleva, y le dice, quiero grabar al demonio. Y este tipo le dice, ok, pero ¿cuánto ofreces? Y le dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto puedes darme? Y le ofrece una suma estratosférica de dinero. Literalmente todo el presupuesto que tenía para hacer lo que faltaba del documental, que era darse cuenta como decir, 20 mil dólares. ¿Te acuerdas cuánto le había ofrecido en un principio para ver cómo asesinaban a un niño? 200 euros. 200 euros. Imagínate pasar de 200 dólares a 20 mil dólares. Y este tipo le dice, sí, sí, claro que sí. Y el primo dice, sí, también. Pues sí, 20 mil dólares, ¿no? Es una fortuna. Entonces, dicen, le tenemos que preguntar primero al demonio. Si quiere. Claro. Y ellos están emocionadísimos. Sí, mañana lo filmas y todo. Lo grabas. Y el demonio dice, ¿no? Y aunque ellos querían el dinero, el demonio dijo, ¿no? Entonces, él lo presiona y le dice, voy a España y regreso y te traigo 40 mil dólares. Por favor, ¿cuánto dinero quieres? Pero quiero grabarlo. Dice, déjame ver, o sea, déjame hablar con mi primo. Lo vamos a volver a traer para convencerlo y tal. Dice, pero me traes 40 mil dólares, te traigo 40 mil dólares. Entonces, él se va, termina su gira, habla con sus amigos, con sus compañeros. La cosa está en que él regresa a España. Regresa a España, está totalmente obsesionado con esta historia. Pasa mucho tiempo porque se enferma. Se enferma de los pulmones. Está a punto de morir en el hospital. Y recuerda lo que le dijo ese demonio. Tú vas a tener una enfermedad pulmonar que te va a tener al punto de la muerte, pero no vas a morir. Todavía no es tu tiempo. Y él está en el hospital al borde de la muerte. Y recuerda eso. Y de repente un día ya está bien. Y se empieza a poner bien, y se empieza a poner bien, y se empieza a poner bien. Y sale del hospital. Luego, cuando sale del hospital, su mujer lo deja. Y luego pierde el departamento. Exactamente las tres cosas que le dijo el demonio. Por estas razones, pasa un largo tiempo, más de dos años. Entonces, como pasan más de dos años, él regresa a Haití, tiempo después. Y cuando llega, le dice el embajador. Le dice, oye, ¿me puedes volver a llevar con este brujo el Umgan? Y le dice, no. ¿Por qué? ¿No estás enterado? ¿De qué? Dice, él y su primo, el demonio, les cumplió los siete años. Ya tienen que pagar. Y los dos murieron. El mismo día, en accidentes, en lugares distintos de Haití. Y se murieron. Y él regresó al lugar, o sea, la casa ya era una casa normal. O sea, desaparecieron totalmente porque murieron. Obviamente, nunca volvió a ver al demonio. Pero, está súper interesante la historia, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Está heavy, o sea, todo por el contexto en lo que te lo están dando. Y cómo sucedieron las cosas. ¿Quieres ver unas evidencias? Sí, sí, sí. Mírate. Pero, disculpe que me interrumpa. Sí. Justo, hace día estamos teniendo una plática con unos amigos. A ver. Y te quedo hacer la pregunta a ti. A ver. Si hay algo escuchando de esto es hipotético, o sea, no es. Si tú pudieras pedirle algo, aguante. A cambio, ¿qué le pedirías y a cambio de qué? No, no le pediría. Ajá, yo igual todos llegamos a esa conclusión que no. No, es que, ¿qué le puedes pedir? Ajá, ¿qué tienes tú para ofrecerle? Nada. Yo creo que la verdad, lo más valioso que uno puede tener. Y voy a sonar bien, así, bien payaso, pero de verdad lo creo. Yo creo que lo más padre que tienes es que estás vivo. O sea, es lo mejor. No hay nada que te puedan dar que sea más importante que estar vivo. O sea, dinero, o sea, es nada más por tener dinero de manera inmediata. Pero si tú te pones las pilas. Lo puedes hacer. En cinco años te vuelves millonario. Menos, en dos. Te haces millonario así. De verdad. O sea, cualquier ser humano del planeta, enfocado en un objetivo, quieres ser millonario, te haces millonario. ¿Quieres ser el cantante más famoso del mundo? Cantante más famoso del mundo. Bueno, a lo mejor estoy exagerando. Pero digo, o sea, éxito en algo así, pues seguramente. Entonces, realmente no creo que haya algo que un demonio te pueda dar. En cambio, obviamente, las personas como estos brujos, que pues yo quiero estar en mi casa rascándome el ombligo y tener un montón de dinero de repente. Fácil. Pues sí, pero qué feo, ¿no? O sea, te lo intercambio por algo que era mucho más valioso que era tu vida. O sea, se murieron a los siete años. Siete años de tener mucho dinero y después morir. Horrible. O sea, él y su primo. Está heavy, ¿no? Pero alguien, alguno de tus amigos dijo si pediría algo. ¿Alguno de ustedes pediría algo? ¿Ustedes qué pedirían? Fíjate que uno, solo uno dijo que sí pediría algo y le dijo que... ¿Que sí pediría? Sí, sí pediría. Dijo que lo que pediría sería como que... Ajá, dinero, ¿no? Hasta el último momento de su vida. Y yo le dije, ahí te pudieron hacer algo porque fuiste muy ambiguo. O sea, porque el último momento de tu vida se podría resumir a pasado mañana. Es que, bueno, digo, no hay que criticar, ¿no? Cada quien, este... Pues tiene una idea. Sí, sí, sí. Mira, te voy a enseñar una evidencia de Poltergeist. ¿Sabes lo que es? Sí, sí, claro, claro. Ok, todos aquí sabemos lo que es Poltergeist, ¿no? O un fantasma, digamos, no lo sé. Me parece interesante porque cuando vi el primer video dije, bueno, eso está... Pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero cuando vi el segundo video, son los que dicen Beto MN. Cuando vi el segundo video, dije... Esto me suena más... Está interesante. Fíjate, está interesante, pero quisiera leer ustedes qué piensan al respecto. Vamos a ver esta evidencia de... Es un tiktoker que, bueno, hace videos de otras cosas. De hecho, tiene bastantes seguidores. Ya tenía bastantes seguidores antes de hacer esto. Pero supuestamente se muda una casa que pasan un montón de cosas a él y a su novia. Entonces, a cada rato graban cosas. Algunas son cosas muy... Que se escucha un... Y dice, mira, escuchas, escuchas y siguen grabando y... O se cae algo así como súper levecito, ¿me entiendes? Sí, no es nada relevante. Nada tan relevante. Pero, mira este. Yo creo que te va a gustar. Vamos a verlo. Chécate. Acabamos de grabar la puerta. La acabo de cerrar. Está aquí en este... Creemos que se va a volver a abrir. En su casa con su novia. En ruidos. Y le está diciendo... Literal, se acaba de escuchar un ruido. En la puerta. No. Mira, se abre. No mames. Yo dije que eso lo puede hacer cualquiera. Exacto. Pero espérame. Amor. No mames. Sí, ¿le puedes regresar antes de que se caiga la crema, por favor? La novia y chabuelita. Aplícala de ojo de la cobija. No pasa nada. Fíjate la crema, fíjate la crema. Fíjate la crema, por favor. Amor. No mames. Es un movimiento demasiado raro. Sí. Es demasiado raro, pero siempre, ya saben. Pero fíjate que igual también se mueve el papel. Sí. Ajá. Hay como algo ahí. Ajá. Pero vamos a ver el segundo video. Y yo creo... Amor. Que... No mames. A ver. Yo creo que en este segundo video... Vas a tener una... Es donde yo cambié un poquito de mi opinión. Vamos a... Ahí está. Fíjate. Es en el baño. Llega. ¿Viste? Sí notaste, ¿verdad? Sí. Uno se mueve el cepillo. Ojo, todo se ve el cepillo. Les prometo, no es un jumpscare. Yo dije... Pues eso también yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, con un imán... Desde adentro de... Del... Del mueble... Podrías hacer que se mueva, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso... Lo puedes hacer con un imán. Ojito, ¿eh? Está interesante, ¿no? Está más difícil de hacer. Está interesante, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que... Beto M.N. Tiene evidencia real... De fenómenos de poltergeist o fantasmas? ¿Tú qué piensas? A mí me gusta preguntar... De esto que viste... ¿Tú qué crees? Fíjate que el primero lo vi... O sea... Hechizo. ¿Sabes? Como igual... Siempre, como lo dije en el anterior capítulo... Creo que estuve... En el capítulo que estuve, no recuerdo... Si fue el en vivo o el capítulo... Siempre hay que tratar de verlo primero... Con el lado lógico... Y ya si no encuentras una respuesta... Sí... Da pie a un terreno... Paranormal. Pero... Fíjate que el segundo sí se ve... No puedo decir que es genuino... O que es verdad... Pero sí los movimientos no se ven... Algo que puedas hacer... Porque te creo que puedas tener un hilo o algo... Pero es un solo movimiento que vas a poder hacer... No lo vas a poder devolver. Así es... Y aparte como gira... Ajá... El hilo se taría a bolas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo que a mí se me hace... Está como chistoso. Pero bueno... Son como... Son como las cosas que... Que tiene... Tienen estas... Esto de las redes sociales ahorita... Hay muchas formas de fingir estos... Estos videos. Esa es la verdad. Ya ven que... Que nos... En vivos pasados... Me pidieron que hablara de los ovnis de Querétaro... Ah, sí. Y luego descubrimos que era falso. Sí. Descubrimos que era falso... Y un montón de videos más. Entonces, a ver... Esa es una de las evidencias... Que me parece súper interesante. Esta... Híjole... De verdad... Es que tengo muchas... Me acuerdo con el comentario de Laura... ¿Qué dice? A 50-50, ¿sabes? 50-50. Ajá, es que no... No puede saber si sí o si no. Mira, pero me gusta mucho lo que dice Alex Rey. Dice... Son hilos... Importa más el contexto. Se mete a grabar exactamente en el lavabo. Ajá. Eso igual lo había platicado contigo. Desde que algo sea muy perfecto para... Para ser verdad. Así es. Así es. Pero mira... A ver... ¿Puedes poner por favor el que dice San Vicente? Vamos a ver este. Este se volvió famosón. De hecho, esto lo presentó el señor Jaime Maussan. ¿Cómo ha sonado el señor Jaime Maussan? Lo tenemos que... Tiene que venir un día en podcast. Sí, donde tiene que estar aquí. Este... ¿Lo has visto? No. Mira, cuando me mandan un montón, un montón de veces, me mandan videos de cámaras de seguridad. De hecho, voy a poner cámaras de seguridad en la cafetería. Sí. Si un día llego a ver algo, créanme que voy a estar primero. Un día vas a ver algo, pero ¿sabes? Te voy a decir una cosa. La mayor parte de los videos de las cámaras de seguridad son insectos caminando encima del lente. ¿Ok? Fíjense en esto. Son insectos caminando encima del lente. Sin embargo, claro que sí, Karina, voy a hablar de las fallas en la realidad. De lo que estabas hablando. Sin embargo, no todo lo que pasa enfrente de un lente de la cámara es un insecto o algo así. O sea, a veces pueden ser otras cosas. Yo al principio, cuando empecé a ver este video, yo dije, no, es un insecto que está bajando por el lente de la cámara. Pero fíjense muy bien en los perros y en lo que pasa. Por favor, vamos a verlo. Aquí está. De hecho, este lo saqué del Twitter de Jaime Maussan. Y pueden, pues vayan a verlo. Mira, ahí viene bajando esta entidad. Viene bajando, ¿eh? Y ahorita vamos a ver otra evidencia de otro ser que baja. Y mira los perros. Quiere decir, evidentemente, ahí están los perros ladrando. Quiere decir que evidentemente este objeto no está en el lente de la cámara. Porque los perros lo pueden ver. Y los perros no están viendo hacia acá, están viendo hacia allá. Mira, ahí está esa cosa, sea lo que sea, cruzando. Los perros ya lo ahuyentaron. Y mira, es un objeto sólido. ¿Ya lo viste? Ahorita van a hacer un acercamiento ahí. ¿Para qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es raro la forma en la que se mueve. Es raro que, o sea, y aparte me parece, a diferencia de otros fenómenos o historias donde hay involucrados perros, los perros, al no reconocer el ser, se alejan. O sea, les da miedo. Y en este caso, digo, a lo mejor son perros bien bravitos. Mira, se acercan y cruzan. Les voy a enseñar algo para toda la gente. Digo, estamos aquí en México. Tu hermano que eres originario de Venezuela. Sí, sí. A lo mejor ustedes saben o alguna vez escucharon del ser de Pachacamac. ¿Pachacamac se llama? Perdónenme si lo dije mal. Sí, Pachacamac. ¿Puedes, por favor, por favor, ponernos el video que hice Pachacamac 01? Te lo voy a narrar porque hace mucho tiempo tuve un canal de YouTube de fenómenos paranormales que se llamaba Verdad Oculta y después salió el de Nacho Rodríguez en España. Bueno, yo tenía un canal que se llamaba Verdad Oculta. Uno de los, bueno, estas micro investigaciones que hice fue justamente porque acaba de salir esto del ser de Pachacamac. Fíjense, este es bien interesante. Yo creo que a lo mejor ya lo viste. Y si ya lo viste, no vayas a spoilear el ser porque es muy interesante. Les voy a narrar qué es lo que está pasando. Sí, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver más tomas de este video. Igual que el otro, es un ser muy parecido, solamente que aquí lo tenemos a color. Y no solamente eso, tenemos esta que es la cámara de vigilancia de una gasolinera donde aparece y tenemos a un grupo de personas que van con un celular y lo graban de cerca. Púchale play, por favor. Vamos a verlo porque este sí es algo, algo grande. Fíjate allá hasta el fondo, hasta el fondo, se alcanza a ver como que un ser diminuto. ¿Ya lo viste? ¿Tantito que se movió? No, no, no lo veo. Al fondo, al lado del arbolito en la pared. Por ahí está. Es una cosa chiquita, míralo. Ah, sí, sí. Ahí está, ya se está moviendo. Se está moviendo, es como algo diminuto, algo está haciendo por ahí. De hecho, fíjate que las personas que están aquí en la gasolinera, ni cuentas han dado de la presencia. ¿Ya lo viste? Ya se movió. Pero ojo, ahorita va a flotar. Así como está, de repente va a subir y va a bajar. Uno de ellos se va a dar cuenta de la presencia de este ser. Mira, muchos ya vieron este video y les voy a enseñar otro más. Ahí está el ser, anda por ahí flotando. Y de repente baja y como que anda caminando súper chistoso, ¿no? Porque me da esa impresión de que... Velo, velo, velo. Sí, sí. O sea, me da la impresión de que... Como que arrastra las piernas. Sí, como que de repente es así como de... Ah, quiero llegar a este otro lugar y... Adiós gravedad, ¿no? Y puedo flotar. Es como... Y de repente dice... Ah, no, sí, no. Pues ya me voy caminando por aquí. Mira, ahí anda dando unos pasillos. Es como... Es como raro. Mira, ve, velo. Alguien por ahí ya notó. Ya notó la presencia. ¿Ok? Ya notaron la presencia. Entonces, míralo. Ya como que le dijeron, oye, hay algo ahí. Y se acerca. Míralo. Va con un poquito de miedo. Lo mismo haría yo. Ve lo que pasa ahora que se acerca. Ahí se encuentran cara a cara con Juan. Este es el conocido como ser de... Pachacamac. Míralo. De repente que él se acerca para verlo. Este ser... Va a dar como un... Un saltito. De esos saltitos antigravitatorios. Pero... Ajá. De hecho, como que mejor ya no se acerca mucho. Velo, velo, velo. Ya le di un poquito de miedo. Ahí es donde huela. Y velo. Ve lo que está pasando. Él se empieza a alejar. Y ve el ser. El ser ya está flotando. Y mejor dice... Oh, oh. Se puede ver claramente. Mejor me alejo. Otro patitos. Ok. Aquí es donde incluimos la canción esta de... Y se marchó. Que marchó. Ok. A ver. Todavía ahí van los dos. ¿Viste? Ajá. Ahí van los dos. Míralo. Y el ser se da cuenta y empieza a correr. Empieza a irse más rápido. Uno de ellos, en ese momento, que lo van persiguiendo. Fíjate. Ya sacó un celular. Ok. Y persiguen al ser. Pondos el video número dos. Que es donde estas personas, y se escuchan. Es lo que ellos literalmente grabaron desde el celular. Por favor. La gente lo va a escuchar. Va a escuchar. Fíjense esto. Adelante un poquito, por favor. Ahí. Velo. Está la carretera. Ahí va el ser. Velo. Es azul. Es como, mira, ve. Pasa un camión. Lo van siguiendo. Ve que cerca pasa de los camiones. Deja, deja. Y ahí va. Ahí va otro. Y mira. De hecho, ellos tienen un poco de miedo de cruzar. Porque obviamente, bueno, se ve que está súper concurrida esa carretera. ¿Lo viste? Qué rápido se alejó. ¿Lo notaste? Ahora. Todos, fíjense muy bien. ¿Lo vieron? Pueden regresar cuando se veía más grande. Ahorita que lo iban persiguiendo, por favor. Ahí está. Véanlo bien. Véanlo bien. Véanlo bien. Grábalo. Súper importante. Véanlo. ¿Ya lo viste? Puedes, por favor, ponerlas. Te puse un grupo de imágenes. Ponlas en orden, por favor. Es súper importante mostrarlas en orden. Es 3, 4 y 5. Mientras seguimos viendo el video, la preparas. Tiene que ser 3, 4 y 5. Es bien importante. Recuerden lo que acabamos de ver del ser este en San Vicente. Que baja, chico lanalco. Que baja, los perros le ladran y entonces se aleja y se va. ¿Cierto? Y en este, es un ser que andaba por ahí. Se acercan las personas y se van. Mira, ve. O sea, literalmente lo persiguieron, ¿eh? Velo. Lo persiguieron hasta que lo perdieron. Porque de repente desapareció. Pero mira, están estas personas que ya pues obviamente... Wow. O sea, imagínate ver un ser de este tipo que de repente puede flotar y tal. ¿No te parece que es impresionante? Digo, en el otro vimos algo parecido, ¿cierto? Se parecía a lo que le ladraban los perros. Y este. Ok. Este es el ser. Ok. Ya lo estamos viendo todos, ¿verdad? Ahí está. Este es el ser. Este es un fotograma extraído del video. Ok. Le damos vuelta a la fotografía. Por favor. ¿Te recuerda algo? Como a... BoxBone, ¿no? ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Aquí tenemos al ser. De Pachacamaca. Es un globo de BoxBone y de helio. De cabeza. Por eso es que flota. Por eso es que parece moverse. Si quieren volver a ver el video, vuélvanlo a ver. Yo sentí una gran desilusión. Porque yo de verdad pensaba que se trataba de un ser. Pero, por favor. Estamos de acuerdo en que se trata de la cabeza de BoxBone, ¿verdad? Sí, sí. Es súper interesante. Súper interesante. Cómo el ser humano, incluso las personas que estaban ahí, dicen haberlo visto moverse. Hay que tener mucho cuidado entre querer creer y creerse todo. Por favor. Hay que tener mucho cuidado. Si de repente ven que yo resbalo en eso, porque yo también quiero creer, con todo gusto me lo pueden decir. Ya nos puedes quitar a BoxBone que me... Ya me enojó BoxBone porque yo sí pensaba... De verdad que yo sí pensaba que era un ser extraterrestre, hombre. Este extraño que huía. Sí, es tan extraño que huía, pero pues era por el viento. Pero mira, les voy a mostrar otro que honestamente les voy a decir que es. Es un humanoide. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo, escuchen la palabra humanoide. Dice Jarhan India. Es un humanoide. Ay, sí. Qué horrible fue eso, ¿verdad? Todos creíamos que era un extraterrestre y terminó siendo BoxBone. Pero este se ha vuelto súper viral. Y mira, lo conseguí así como que en una muy buena, muy buena, muy buena calidad. Vamos a verlos todos. Este me parece... Cuidado, ¿eh? Me parece muy interesante. Vamos a verlo. Mira. Está la gente pasando. Híjole. Quiero creer que es un ser humano, pero es muy raro. Velo, velo. Ahorita, ahorita de entrar en foco, se acercan más. Velo. Velo a los pies. Me molesta que la gente no se acerque a grabar. Velo, 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 velo. Ok. Ok. O sea, ojo. Esto no es CGI. O sea, para que diga, ¿no? Esto es un objeto 3D. No, no es un objeto 3D. Es un humanoide, ¿cierto? Es un humanoide. ¿Qué piensan ustedes que sea? ¿Tú qué crees que sea? No lo sé. Yo no estuve ahí. Yo no lo grabé. Claro, obviamente me doy cuenta de que esto es real. Pero, ¿qué es? Lo que igual supongo que saca de onda como lo de Bugs Bunny. Es el tipo de movimiento, ¿sabes? Sí. Que es antinatural. Mira. Yo escuché en los... Bueno, leí en los comentarios de este video que decían, es un borracho. Por eso anda desnudo caminando. Pero no se ve como una persona desnuda, ¿cierto? No, no, no. Y no actúa como alguien que esté en esa situación. Exactamente. O sea, son muchas cosas. O sea, velo. Es que de verdad parece un ser gris. De hecho, lo que dicen de todos estos seres es que no están desnudos. Mi primo yendo por tu tía. Yo creo que puede ser dos cosas. Y quiero pensar que siempre la respuesta más sencilla es la... Pues, es coherente, ¿no? Y yo creo que puede ser eso. O sea, yo creo que puede ser una persona. Quizá no que esté borrachita. Sino que a lo mejor está, pues, enfermo. Que no tiene cabello. Y de verdad está desnudo caminando por la calle. De hecho, por eso la gente no se espanta cuando lo ve. Sino más bien es como que, ah, caray. Hay una persona desnuda caminando la calle. ¿Me entiendes? Pero, aún así se me hace muy raro. Se me hace muy raro. Ojalá y que en algún momento podamos tener así como... Creo que fíjate que hasta cuando camina parece que no tuviera... Tonicidad muscular. O sea, no se ve como algo rígido. Es que a lo mejor es un viejillo, ¿no? Puede ser. Es que, híjole, también es que si fuera mujer no veo como que pechos. Y si fuera hombre no veo genitales colgando. O sea, es... Está raro. Está raro. Está raro. Y es muy famoso este video. Se volvió muy famoso. Miren. Les dije que les junté bastante evidencia... Padre, ¿eh? Todavía me falta una historia. Que está muy interesante. Ya vimos como que la mayor parte. ¿Quieren ver de una vez el video que me mandó un amigo? A ver, tíralo. Guillermo. Memo. Memo me mandó un video. Es el que dice... OVNI Memo. La verdad es que me lo mandó. Yo pensé que era otra cosa. Y está guau. Lo grabó desde su casa. Es este. Y está guau. De hecho, si quieres déjalo así en grande para que lo podamos ver un poquito más. O sea, casi siempre se mantiene ahí en medio. Ahí está. Tú nos dices. Mira, a ver. Está bien padre. La verdad. Lo grabó desde su casa. Creo que nos está viendo. Si estás por acá, Memo, te mando un fuertísimo abrazo. Muchísimas gracias, amigo. Neo Angora. ¿Estás por ahí? Mira. Estos son esos objetos que me dejan mucho que pensar. Porque si fuera un globo, se estaría moviendo. O sea, es que el viento a esas distancias o a esa altura... Ya es bestial. Es fuertísimo. Es bestial. No es como para que algo se pueda quedar ahí. Me dijo, de hecho, que se quedó tanto tiempo que lo estaba viendo. Y de repente dijo, ¿sabes qué? O sea, viendo el objeto, un rato, dijo, uy, lo voy a grabar así bien, 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 bien. Para mandárselo a FEPO para que lo presente en el podcast paranormal. Y entonces se acercó. Fue por su teléfono, que creo que lo había dejado cargando o algo así. Y empezó a grabar. Y mira. Aparte, si te fijas, se ve algo liso. O sea, se ve una estructura. Sí, tiene como una estructura. Está bien raro, ¿no? Pueden ser un montón de cosas. Sí, fíjate, podría ser un dron. Podría ser un dron. Uno de esos que son bien, bien grandes, podría ser un dron. Porque fíjate que tiene cuatro vértices. Ajá. Y un cuerpo. Entonces, fácilmente podría ser un dron. Podría ser un dron. Pero es una evidencia muy interesante. Eso es lo que pasa. Es una evidencia muy, muy interesante. Ahora. Uf. Cuentadas. ¿Tú has visto alguna vez un ovni? Salvo el que conté, la otra vez. Ah, ¿sí? No, no he visto. Nunca he tenido... Tenías ocho años, ¿no? Sí, sí. Entonces, no sé qué tanta veracidad tiene el relato mío de ocho años. O sea, o si de verdad fue lo que yo vi. Pero sí, siempre he querido ver uno. Le falta zoom a su teléfono. Sí, le falta zoom. Le falta zoom. Oye, a ver. Ahora sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía falta que les enseñe una evidencia que mandó un seguidor. Un seguidor. Está bien interesante. Está bien interesante. Y falta que les cuente una historia con evidencia de seres reptilianos que viven en estos lugares del interior del planeta Tierra. Pero, ¿sabes? Disculpa que te interrumpa. Lo que yo siento que abre el debate en estos tipos de videos, como el de Bugs Bunny, el que vimos antes. Y estos son... Que no son movimientos que uno esperaría, ¿sabes? Sí, claro. Y como hay el video, si te fijas, en el de Bugs Bunny y el primero que vimos, se ve que hay profundidad. O sea, no es como que una imagen estática. Es que también parece como si tuviera luz, ¿no? Exacto. O sea, se ve que reacciona al entorno que hay. Cuando se acercan ellos... Pero yo creo que es como cuestión de casualidad. O sea, se acercan y en ese momento justamente se mueve. Y fue así como que guau, ¿no? Porque a lo mejor estás viendo algo y no piensas que es el Bugs Bunny de cabeza. Que eso está raro. Pero cuando lo ves, lo volteas, inmediatamente toma... Y por la luz, o sea, el tipo de azul que es... Pero en el otro, fíjate que cuando baja lo que es, no se ve como profundidad. ¿Sabes? No te logra... Pero ya cuando agarro para otro lado, sí se ve el plano, ¿sabes? El plano en el que está. Se ve, se ve. Que se ve que está profundo, se está alejando de la cámara. Hay una cosa que me llama la atención, que siempre me ha hecho pensar. Si es un globo, ¿cómo puede ser que cruzó la carretera y pasaban trailers a esa velocidad? Y no lo movían. Y no lo movían. Es lo único que me... Ay, estas cosas son muy raras siempre. Y pues no sé qué pensar. No sé qué pensar. Oigan, a ver. Los que dicen... Que la casualidad se pasó de casual. Así es. Un abrazo a Juan de Lifey TV. Mira. Hay que cancelar a Vox Pony por ese engaño. Oigan. Les voy a leer una pequeña frase que escuché hace poco. Que dice... Con todo menos con miedo. Me gustó muchísimo. Yo creo que los fenómenos paranormales hay que verlos así. Con todo menos con miedo. Y hay que... Me da mucho gusto que les esté gustando. Les voy... Uy. Tengo una carpeta por ahí que dice uno. Que va a ser... No, pero no lo vamos a mostrar en este capítulo. El próximo viernes. Que ya no vamos a tener este problema de que se lagué. De los audios ni nada. Es que nos agarraron en... En este... En curva. Pero en la próxima semana. Les tengo preparado un capítulo. Súper, súper especial. Que va a ser de noche paranormal. Y va a estar centrada 100%. En el fenómeno OVNI. Unas evidencias increíbles. De verdad increíbles. O sea que para mí son de las más interesantes. Unas historias súper padres. Porque estoy seleccionando historias de las abducciones. Ok. O los contactos con seres extraterrestres. Más extraños o terroríficos de la historia. Que son cortitos. Y que nunca he contado en capítulos pasados. Pero son muy buenos. Voy a contar unos que le ocurrieron a personas de mi familia. Voy a contar unos que son en la historia de la ufología muy interesantes. Unos videos impresionantes. Y más. Entonces no se vayan a perder el próximo viernes. Y recuerden que el miércoles. TikTok. Hay preguntas y respuestas. Y otras cosas más. Que son únicamente para TikTok. ¿Tú transmites a veces? No, no, no. ¿No? ¿Pero cuándo sacas tu nuevo disco? Hoy estamos trabajando material. Vamos a estrenar canciones. Y vamos a empezar a trabajar el nuevo disco. ¿Escuchaste la rola que nos hicieron? Sí, sí, sí. ¿Te puedes poner normal? Sí, la escuché. En lugar de que tú hagas un amigo. Qué mal. No es cierto. Ahí viene el peinado. No, no, no. No es cierto. Ahora sí. Les voy a contar esta historia de los reptilianos. Yo honestamente. ¿Tú conoces alguna historia o conoces algo de los reptilianos? Sí, sí, sí. Conozco de los reptilianos. Cuéntanos. O sea, conozco de los reptilianos, ¿no? Los que viven entre nosotros. Ajá. Y que son seres de... Reptiles. Reptiles, ajá. ¿Qué sabes de ellos? Pues fíjate que nunca me he metido así profundo, profundo el tema. Pero sí, creo, leí un relato la otra vez. De hecho, los conocí por un canal infinito. No sé si se acuerdan de ese canal. Bueno, ahí pasaban como unas cápsulas de personas. Descontaban sus historias. Y una chica contaba que después de una noche de copas con un tipo, pasó lo que tenía que pasar. Y ella en... ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? ¿Y luego qué pasó? Jugaron uno. Y dice que en que se despertó, medio dormida, vio como esta persona tenía escamas y se estaba vistiendo, ¿sabes? Por ahí. ¿En el cuerpo tenés escamas? O sea, se veía como que se estaba poniendo piel, ¿sabes? Ah, como si se estuviera vistiendo con la piel. Como si se estuviera vistiendo, ajá. Ok. Y me acuerdo que ese chiquito me voló la cabeza y ya fue que me puse a leer un poco de eso. Pero no estoy muy, muy deep en el tema. Ok. Les voy a contar algunas cosas. Todas las historias de reptilianos son, no diría tan diferentes, son tan raras que de repente me hacen pensar que si son reales, los seres reptiles son como de varias razas o planetas. O sea, son como, se dice que los seres inteligentes tienden a ser bípedos. Hay una historia bien interesante, a mí me gusta muchísimo, de un, a ver, porque de esto sí voy a hablar, pero les voy a dar como que un spoiler. Hace mucho tiempo, en Estados Unidos, nosotros tenemos esa idea de que el gobierno de Estados Unidos nos esconde cosas. No, el gobierno de Estados Unidos no nos esconde cosas. Ellos son parte también del grupo de personas a las que se les esconde cosas. Es decir, tú llegas a ser presidente de los Estados Unidos y por varias cosas que pasaron con presidentes hace mucho tiempo, se le dejó de informar a los presidentes acerca de estos temas. Porque un presidente en Estados Unidos está solamente cuatro años. A veces llegan a estar ocho cuando, cuando tienen, este, vuelven a ser elegidos, ¿no? Sí. Pero generalmente están cuatro años. Entonces, hay algunas cosas, como ya hablé de ese tema también, todavía no sale ese capítulo, espero que salga. El, este, cuando hablamos, por ejemplo, del MK Ultra, literalmente el MK Ultra comenzó en 1930 y se descubrió en 1990. O sea, o sea, habían personas, espías y tal, que estuvieron trabajando durante 30 años, por lo menos, para empezar apenas el proyecto en 1960. Entonces, imagínate, 30 años, ponemos que le avises a siete presidentes de Estados Unidos u ocho, ¿no? O sea, los únicos que sabían era el director de la CIA, que tiene un mandato que puede perdurar ahí muchísimo tiempo y tal, ¿no? Estos seres reptilianos están entre los que están, como tú bien comentabas, que están infiltrados entre nosotros, que están infiltrados y controlan el gobierno. Bueno, esa es una de las corrientes que se cuenta. Otra es de los seres reptilianos que viven bajo tierra, que también puede ser o no que estén infiltrados en la sociedad, pero viven bajo tierra. A mí me suena muy lógico estos segundos. Están otros seres reptilianos que supuestamente, por ejemplo, porque están los que se pueden vestir, digamos, como una persona y están los que tienen un poder tan grande que logran que nosotros los veamos como seres humanos. O sea, como que modifican la realidad, el ambiente. Es, tengo historias de exorcismos con evidencias, Ghost Kitchen, Morelia, mándalo por favor a paranormal, arroba fepo.mx. De hecho, está hasta arriba, está el comentario fijado, donde está el correo electrónico. Entonces, los reptilianos son un montón, o sea, son un montón de cosas que están súper raras. O sea, están las historias, por ejemplo, de la reina Isabel. Ah, sí, sí. Todos lo hemos visto. Exacto. De Justin Bieber, de un montón de artistas. Pero es que la reina Isabel sí te da esa vibra, ¿sabes? Sí te da esa vibra. De rara. Y hay como que muchas cosas ahí raras. Yo creo que es otra cosa, pero cada quien obviamente tendrá su opinión al respecto, ¿no? Está la historia. ¿Alguna vez alguien que sea mayor de, no sé, 25, 28 años, alguna vez sabrás? Tú a lo mejor alguna vez lo leíste en internet. Uno que había en foros y había como la noticia y tal, que decía, entrevista a un ser reptiliano que se llamaba La Certa. Ah, sí, sí, sí. Que supuestamente esta persona lo había visto en un departamento y se mostró cómo era y le contó cómo era vivir en el centro de la Tierra. ¿Lo escuchaste alguna vez? O sea, me tengo recuerdo, hago recuerdo. Pero sí me acuerdo que fue muy famoso. Fue muy famoso. Yo lo leí estando, pues, muy joven. Hay muchas historias. Sin embargo, les voy a contar una historia en específico que pienso yo que es real. Porque la realidad a veces es un poco más extraña que la ficción. Hay muchas historias que tienen que ver con estos seres reptilianos que viven en el centro del planeta. Pero no exactamente en el centro del planeta, sino, digamos, en cuevas, en bajo tierra, ¿no? En construcciones naturales o artificiales, pero que son bajo tierra, en el subsuelo. Entonces, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos, en Yucatán, que hay un montón de grutas y cenotes y tal, hay una persona que va a venir aquí al podcast. Se llama Alejandro. Alejandro se dedica, entre otras cosas, él hace senderismo, hace también exploraciones de grutas. O sea, es un explorador como tal, aparte de otras cosas que tiene. Es un amigo y él me comentó cuando una vez, en una de estas grutas, en un lugar donde solamente puedes pasar siendo un profesional. Y él estaba, de hecho, tenía miedo porque estaba en muy peligroso el lugar. Estaba él con una persona que era un guía experto, que lo estaba llevando a conocer ese lugar que no está abierto para la gente. Y estando en este lugar, que tenían que de repente apagar las lámparas para que no se les fuera a acabar la batería, etcétera, etcétera. Dice que en la pared de enfrente, en la piedra, de repente él notó que algo se movía. Y estuvo a punto de caerse cuando notó que eso que estaba ahí se movía. Entonces, apuntó con la lámpara y literalmente me dice que había un ser reptiliano y lo vio. Y entonces él, con la lámpara viendo, o sea, como que dijo, no, es imposible. Sí, sí, no, no se lo veía. Más alto que él. O sea, un ser muy alto, muy delgado, reptil, totalmente. Y en ese momento, se movió, pero la pared era casi, o sea, un ser humano se hubiera caído. Pues se movió con una facilidad que lo perdió. Y entonces él empezó a cesar del susto. Que no lo culpamos por eso. Y le dijo el experto, le dijo, tranquilo, tranquilo. Dijo, es que, ¿qué es eso? Le dijo, tranquilo. Son, pues ellos viven aquí. O sea, somos nosotros los que estamos ocupando su espacio y nos los están permitiendo. Tú tranquilo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Yo los he visto muchas veces. No va a pasar nada. Y así continuaron. Y dice que en el camino, escuchaba cómo se movían en la cueva. Estos seres. Ahora, venga esta historia. En 1992. Bueno, a ver. Hay una gruta. Una caverna. Una gruta, exactamente. Es una gruta. Nos puedes poner, por favor, Navte. Vamos a ir de la foto 1 a la 4. Pero ponnos la foto 1 y te aviso cuando podamos posar a la 2, por favor. Muchísimas gracias. Fíjense muy bien esto que les voy a contar. Y lo vamos a ver también para tener una imagen en pantalla. Lo que tenemos en pantalla. Van a ver. Esto es una gruta. Que es la gruta de Xondong. Esta gruta está en la provincia, espero decirlo bien, de Quang Bin. En el parque nacional Phong Nha Khen Bang. En Vietnam. Más sencillo, es una gruta que se supone que es la caverna natural. En profundidad y extensión más grande del planeta. Y está en Vietnam. Se llama la gruta de Xondong. Esta gruta abrió sus puertas para tours de personas y tal en el año 2013. Exploradores, antes de que abrieran, porque tienen que explorar, explorar, explorar. Para ver qué parte es segura para la gente, para los tours. Los exploradores reportaron que el lugar no debía abrirse al público, a la gente. Porque habían seres reptilianos ahí. Literalmente. Cuando abrió en 2013, que se abrieron los tours para las personas. Hubo gente, turistas, que reportaron al salir. Que habían visto criaturas reptilianas en esas cuevas. Un día, un turista que estaba ahí con un grupo en un tour. Vio uno de estos seres. Se quiso acercarlos. Dijeron, no te acerques, no te acerques. El ser lo tomó. Se lo llevó. Y nunca volvieron a encontrar a esta persona. Literalmente desapareció en una de estas cuevas. Pero la gente reporta que un ser reptiliano se lo llevó. En 1992, una persona que se llama Ho Kahn. Una persona de Vietnam que se llama Ho Kahn. Un explorador. Estaba en un lugar cuando de repente encuentra lo que él describe como un mundo debajo del mundo. Él descubre estas cavernas. O sea, llevaban ahí millones de años. Millones de años. Sí, millones, ¿no? Pero nunca las habíamos visto. Porque si tú pasas por un dron, este hoyo pues está tan espesa la selva que no notas que hay un agujero. Y entonces él, explorando, descubre esta cueva. Baja él solo a la cueva. Obviamente es una tarea súper compleja. Y empieza a explorar la cueva. Cuando está explorando la cueva. Que obviamente él sabe que es la única persona que está en esa cueva. Escucha un ruido. Empieza a caminar. Y escucha que el ruido lo va siguiendo. Entonces, se empieza a internar en esta caverna. Y de repente, cuando escucha el ruido cada vez más cerca. En lugar de espantarse. Y voltear y correr o algo. Voltea ligeramente. Y nota a un ser reptiliano. Que estaba muy cerca de él. Y cuando él se para y voltea hacia atrás. El ser como que corre. Y se esconde. Pero él lo ve. Que estaba ahí. Entonces, con todo el susto que tenía. Sigue caminando. Mientras lo escucha que lo va siguiendo. Mete la mano a su mochila. Empieza a buscar. Encuentra su cámara. La saca. Y sin voltear. Toma la foto. Toma una fotografía. Sí, porque el acto normal. Para que lo que está siguiendo nos asustara. Nos asustara. Puedes pasar a la fotografía número 2. Ok. Si puedes, hazle un zoom. De hecho, ahí podemos ver. La fotografía. Ahí está su dedo. Ahí está la fotografía. Esto es lo que él toma detrás de él. Una caverna. Obviamente, el golpe del flash. No alcanza a llegar hasta allá atrás. No vemos nada. Nos vamos a centrar en la parte derecha. De la fotografía. O sea, de la parte oscura. Pasa a la siguiente fotografía, por favor. Aquí alcanzamos a verlo. Puede ser un poquito más grande. Un poco de este. Eso es lo que se veía en la oscuridad. Pero le vamos a subir el brillo un montón. Para que veamos que era lo que lo venía siguiendo. Ahí está. Vamos a hacerlo más grande. Como puedes ver, ahí se alcanza a dotar como la boca, los ojos, la cabeza. Es muy raro. Parece como el ser del pantano, ¿no? No, sí. Pero, digo, o es un ser reptiliano o alguien con un sentido de humor increíble que encontró en la cueva el mismo día que decidió estar en la selva de Vietnam. Con mucha dedicación, ¿sabes? Vestido de reptiliano. Siguiendo a una persona en una cueva en total oscuridad. Esta se supone, y yo creo que sí es así, creo que es, sin querer, la primer foto de un ser reptiliano de aquellos que viven en el interior de la Tierra. Y me recordó lo que decía la certa, porque si te fijas, aunque está muy compleja la fotografía, pareciera que el ser está desnudo, ¿verdad? Sí, sí. Aparte, fíjate en la fisionomía, no tiene nariz. O sea, nosotros nos sacan según la nariz y los ojos están completamente en negro. Ajá. Porque si vives en una caverno, ¿por qué necesitarías ver? Está raro, ¿no? Sí, sí. Está raro. Me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esta fotografía. Y si ya conocían la historia, dicen, no le da forma de nada. Mira, la vamos a subir a redes sociales, está así. De hecho, ahorita terminando, la subimos a Instagram para que la puedan ver con detalle. También la subimos a Facebook, la subimos al ratito para que la puedan ver con detalle. Ya les conté la historia. Me parece, quiero creer, que es una fotografía real. Digo, es una fotografía real, pero me parece que puede ser que sea reptiliano. Aparte, la historia es muy interesante, ¿no? Cómo lo vienen siguiendo y los encuentra. Si les parece bien, gracias Lili Reyes, un abrazote. Terca de un abrazote también para ti. Gracias, qué bueno que estás por acá. Me dio mucho gusto verte aquí en los comentarios. Si les parece bien, a todos los que nos están escuchando, vamos a hacer un capítulo centrado, ahora sí, en los reptilianos. Un capítulo, pero de estreno del lunes, ¿vale? Ahora, todavía, 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 tenemos... A mí me gusta mucho, aunque a veces no sean así como tan impresionantes. A mí me impresiona mucho, la verdad. Me gustan mucho las historias de los y las seguidoras. Me gustan mucho sus evidencias. A veces no son cosas tan impresionantes, pero de repente... Sí, parece el robot rojo de Soy Robot, exactamente. Sí, es cierto. O el del quinto elemento, el azul. Así está bien. Miren, les vamos a presentar una evidencia que está súper interesante y luego ya nos echamos a platicar. ¿Va? ¿Te parece bien? Sí, sí, adelante. Mira. Wow. Es que este es... Es muy raro. Es la que dice Evidencia 1 y Evidencia 2. Les voy a leer la historia, lo que mandó por correo. ¿Ok? Vamos a ver primero esta primera fotografía. Igual y si notan algo, muy bien. Les voy a leer la historia y hasta el final de la historia ya pasamos a la foto número 2. ¿Va? Atención a esto. Y es la primera vez que lo voy a leer. Esta me la escogió Chris. Me enseñó la fotografía. Y le dije, sí, sí lo vamos a mostrar. Está interesante. Ahí va. Dice, este hecho ocurrió en Tambo de Mora en Chincha Alta. Perdón, rapidísimo. La historia es de Orly Parody y es de Perú. ¿Ok? Dice, este hecho ocurrió en Tambo de Mora en Chincha Alta. Ya han habido muchos casos de avistamientos de ovnis, fantasmas, duendes y algunos entes en esta zona. También casos de pactos o brujería. Sobre todo en lugares descampados y donde no hay mucha gente. Resulta que un día, cerca de la casa de mi abuela, realizaron un tipo de pacto o brujería que yo sepa es la primera vez que sucede. Ahí, en ese pacto, degollaron a un animalito, un perro. Le extrajeron toda la sangre. No quedó rastro alguno. Ni siquiera una sola gota. O sea, le sacaron todo. Debido a esto, mi primo fue a ver al animalito en cuanto se enteró. Lo agarró con la mano y en eso mi abuela aparece y le dice que no lo hiciera. De que podría generar algo como un tipo de malicia. Entonces, uno de mis tíos se lo llevó lejos y lo botó. O sea, al perro. Aunque daba mucha pena, ni siquiera le dieron un poquito de importancia. Luego de un tiempo, mi primo tuvo que ir a un trabajo de inventariado. A un segundo. Perdón. Luego de un tiempo, mi primo tuvo que ir a un trabajo de inventariado en Textil del Valle. Se dirigía ahí junto con un amigo suyo. En eso, su amigo le dice a mi primo. Oye, hay algo raro que siempre presiento cada vez que estoy contigo. Mi primo se rey y le dice. Pero pues, ¿qué yo que te he hecho qué? Y le dice el amigo. No, no eres tú. Solo que cada vez que estoy contigo, siento que hay algo que nos mira. Entonces, durante una de esas largas noches que ambos se quedaron. Estaban en el inventariado. Mi primo se dirige a la parte de adelante. Y se sube a una de esas máquinas. Como las que se aprecia en la imagen. Estas son las de... Sí, sí. El motacarga, ¿no? El motacarga. Justo cuando él estaba bajando. Su amigo le toma una foto. Para que quede de registro. Mi primo le dice. Oye, llevámonos. Ya acabamos. Roberto le dice. Oye, Russell, mira. Y el primo le dice. ¿Qué pasó? Le muestra la foto que tomó. Y vieron a ese ser. Que parece ser el espectro de un niño. ¿Ya lo viste? Espero que alguien ya lo haya visto. También me comentó que no es la primera vez que siente la presencia de este ser. Ya que desde que él tiene 18 años. A veces puede haber las risas de un niño. Bueno. La cuestión es esta. Hacen un pacto. Hacen... Pues es un rito. Ok. De brujería. ¿Se acuerdan que les dije de la necromancia? La necromancia es justamente la magia. Que para que se lleve a cabo. Tiene que haber la muerte de un ser. Puede ser un animal. O puede ser una persona. Pero es parte del rito. Por eso es necro. De cadáver. Necromancia. Es la necromancia. Y la nigromancia. Es la que se dice que era la magia negra. Pero es magia negra porque es de la gente de África. Entonces por eso se denominaba así. Ahora. Cuando hacen este rito. Yo les he comentado muchas veces. Creo yo que la necromancia es la más fuerte. La que tiene que ver con la muerte, el dolor y la sangre. Sobre todo de mientras más grande es el animal. Es más poderosa. Obviamente una persona o un infante. Es lo más poderoso que pueda haber. Es la más peligrosa. Hacen este rito donde matan al perro. Le saca la sangre. A él le da mucha pena. Y cuando va. Le dicen que no lo toque. Pero lo toca. Y si es que. Se te puede pegar algo de malicia. Era más bien como que se te puede pegar algo malo. Y luego llevan a tirar al perro. Y el amigo le dice a este muchacho Russell. Que cada vez que está con él. Siente que hay algo que los observa. Toman esta fotografía. Y espero que ya hayan visto. De lo que estaba hablando. Si se fijan. Vamos a poner un acercamiento. Pero antes de pasar al acercamiento. Lo que está. Así rayado en azul. Es la cara de Russell. La persona de la historia. Detrás de él. Hay como unos estantes. Donde hay como tres pisos blancos. Entre el primero y el segundo piso. Se alcanza a ver algo. Pones la fotografía al que dice evidencia 2. Y vamos a hacer un zoom. Para que lo puedan ver. Ahí está. ¿Ya lo viste? Sí, sí. Ok. Ahí lo estamos viendo. Si quieren. Las voy a pasar. Al foto número 1. Y van a ver que ya de inmediato lo van a ver. Ahí está. ¿Ya viste? Es algo extraño, ¿no? Sobre todo porque está mirando la dirección de ellos. Exactamente. Literalmente es algo que los está observando. Y me pareció muy, muy, muy interesante. ¿Cómo ves? Es que se ve, se clara, no sé. Si se ve la silueta de un niño. Lo que parece ser un niño. Les voy a contar. Ahorita estaban hablando acerca de. Que si hablo sobre la chica que fue abducida. Y fue obligada a tener hijos con alienígenas. Ajá. Hay un montón. De hecho hay un documental que está ahorita. Me parece que en Prime Video. Sí, en lo de Amazon Prime. Ah, Amazon. Sí, sí. Y hablan sobre eso. No sé. No sé. Creo que hay más. Historias. Que he hechos reales al respecto. Pero. De repente un día. Veo un. Una persona. Que dice. Ser hijo de un alienígena. O sea. Simplemente agarra y dice. Esta persona es una mujer. Estoy escuchando. No lo estaba viendo. Ojo. No lo estaba viendo. Estaba yo escuchando. Que dice. Estamos entrevistando a esta persona. Que esta chica. Dice ser hija de un ser alienígena. Entonces. Yo dije. Otra historia más de esto. Sí, sí. Ajá. Y mientras la estaban. Entrevistando. Yo escuchaba la narración. Pasa lo siguiente. La mamá de esta chava. Estaba casada. Normal. Todo normal. Y. No tenía hijos. Entonces. Un día. Pues se da cuenta. De que está embarazada. Normal. Había ocurrido. Que. Obviamente con su pareja. ¿No? Sí, sí. Normal. Había ocurrido que. Perdón. Antes de que se embarazara. Estaba en su cuarto. Y vio una luz muy fuerte en la habitación. Que de hecho. La hizo despertarse. Luego de que ve esta luz y tal. Ocurre este como el proceso de abducción. Que no recuerdas que pasó. Pero había una luz. Una sensación rara. Etcétera. Etcétera. Ella no le hace mucho caso. Después. A los dos meses. Se da cuenta. Pues de que está embarazada. Se hace la prueba. Y efectivamente está embarazada. Esta persona vive en Canadá. Entonces. Empieza a ir recurrentemente. Pues con su doctor. Para que vaya revisando su embarazo. Claro. Empieza a pasar este embarazo. Y le dicen. Oye. Mira. Este. Pues. Es un bebé. Está muy bien. Te hacemos la. La tomografía. ¿No? Se llama. Ecografía. Ecografía. Y pues ves. Ve al bebé. La fotografía del bebé. Y el bebé que se chupa el dedo. Cuando. Está ahí en el. En el útero. Etcétera. Etcétera. ¿No? A los tres meses. Vuelve a ocurrir algo. Extraño. Ya acompañado. Ya como una sensación. Y un sueño. Donde ella recuerda. Cambia algo. Ajá. Como un ser. Que. 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 Que estaba en otro lugar. Que no era su casa. El clásico. En la clásica habitación blanca. Como con mucha luz. En una cama de metal fría. Y que la tocaban. Y le hacían sentir. Tranquila. Todo va a estar bien. Y están como revisando. El embarazo. Entonces. Yo estoy escuchando esto. Y pienso. Sí. O sea. Tu mamá piensa que fue abducida. Y tú crees. Que por esa razón. Eres mitad alienígena. ¿No? Ajá. Comienza a crecer el bebé. Obviamente. Y ella iba periódicamente. Al doctor. Y le cuenta al doctor. Que tiene esta sensación extraña. Y lo que le está pasando. El doctor le comenta. Que es algo normal. Que no. Obviamente no a todas las mujeres. Pero algunas mujeres. Empiezan a tener como que estos sueños. Pues obviamente. Hay muchos cambios en tu cuerpo. Y son cosas que. Pues a lo mejor ella está teniendo. Estas alucinaciones. O sueños vívidos. Pues. Porque a lo mejor a ella le gusta el fenómeno extraterrestre. Y punto. ¿No? Pero que no se preocupe. Que no va a pasar nada. Porque su bebé. Está totalmente sano. Y le hacen las pruebas. Y el bebé está totalmente sano. Resulta. Que cuando ella está. A punto de llegar al noveno mes. Ajá. Todo va muy bien. Todo va muy muy bien. Y de repente. Vuelve a pasar una de estas experiencias. Pero ahora es una experiencia. Mucho más fuerte. Donde ella ya ve a estos seres grises. Que están ahí. Se asustan. Y están como. Trabajando en ella. ¿Me entiendes? Ella se espanta muchísimo. Y de repente. Estos seres se dan cuenta. De que ella está. Entrando en terror. La tranquilizan. La obligan a tranquilizarse. Se duerme. Cuando vuelve a despertar. Ella ya está en su cuarto. Normal. Despierta. Despierta a su esposo. Y le dice. ¿Sabes qué? Pasó algo. Pasó algo. Y pasó algo. Y me siento rara. Y no sé qué pasa. Entonces. En ese momento. Se dan cuenta. De que posiblemente. Como ya está. Casi llegando al noveno mes. Posiblemente. Es que van a ser ya. El bebé. Se van rapidísimo. Al hospital. Por lo que sea. Dice. ¿Te duele algo? No. No me duele nada. ¿Sientes que se te va a romper la fuente? No. Nada. O sea. Simplemente. Me siento rara. Me siento muy mal. Llévame al hospital. La llevan al hospital. Le despiertan. Llega el doctor. Le dice. ¿Qué pasa? Se te rompió la fuente. Dice. No. Me siento muy mal. ¿Qué tienes? Se tuve un sueño. Y tal. Y tal. Y tal. No te preocupes. Es un sueño. Es muy normal. Estás a unos días de dar a luz. Tranquila. No. Algo me hicieron. Algo me hicieron. Vamos a revisar. La empieza a revisar. Y en el momento en el que la va a revisar. Dice. ¿Sabes qué? Van a ser. Ya van a ser. Y en ese momento. Rompe la fuente. Y le dice. Por eso tienes esta sensación extraña. Porque ya van a ser tu hijo. Yo estoy escuchando esta historia. Y digo. Pues. No tiene nada de raro. Es una historia normal. La he escuchado mil veces. La preparan. El doctor se prepara. Sobre todo como dice que no tiene hijo. Es una situación atípica para ella. Una situación normal. Se prepara el doctor. Todo. Preparan todo. Llega. Nace el bebé. Normal. Es un niño. Nalgadita. Llora. Normal. Y la mamá. Le dice. No. Algo. Algo está mal. Algo está pasando. Dice. No. Tranquila. Dice. Ya. Está tu bebé. Perfectamente sano. Dice. No. Y en ese momento. El doctor se da cuenta de que algo raro está pasando. Hay otro bebé. Una niña. Ahí. Hay otro bebé. Es el mismo doctor. Que lleva revisándola durante los nueve meses. Que le ha hecho ecografías. Que le ha hecho estudios. Y que. Voy a decirlo así clarísimo. Un doctor no se equivoca. De esa manera. O sea. No es lo mismo que digas. Bueno. Es que eran quintillizos y contó cuatro. No. O sea. Habían dos bebés. En dos placentas. Es decir. Cuates. Y solamente se veía uno en las ecografías. En los estudios. Cuando escuchaban el corazón. Y de repente. Había un bebé más. Y nace una niña. Obviamente es todo muy raro. En ese momento. Yo dije. O sea. Esto es rarísimo. Y volto a ver la pantalla. Y veo. A la chica. A la que están entrevistando. Es una mujer. Y desde que la ves. Tú dices. Es que esa persona no es humana. Es rarísima. Pero rarísima. Es una cosa. Súper extraña. Pero que las facciones. Las facciones. Parece. Lo voy a decir así. Parece una playadiana. Está. Guau. Les voy a conseguir el video. Quiero que lo vean. Pero. ¿Qué tal les pareció la historia? Está heavy. Sé que sí. Alex. Obviamente. Sin afán de ofender. A nadie. Quiero contarles. Acerca de esto. Hay un video. Que es muy muy interesante. De Carl Sagan. Que habla. Acerca de las dimensiones. Ajá. ¿Lo has visto alguna vez? No. Está súper padre. O sea. Te habla acerca de las dimensiones. Y la primera dimensión. Es un punto. ¿Ok? Un punto. O sea. Piensen en eso. Un punto. Que no tiene. Pues. Ni ancho. Ni alto. Ni. O sea. Pues no tiene grosor. Ni anchura. Ni altura. ¿No? Es un punto. Un punto. No un punto. Como lo que podamos hacer con un lápiz. En un papel. Porque eso. Si nos acercamos. Pues tiene. Anchura. Tiene altura. Y tiene grosor. Estamos hablando específicamente de un punto. Piénsenlo así. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión. Es cuando haces una línea. Por ejemplo. Un plano. X y Y. Donde tienes altura y anchura. Pero no alto. La tercera dimensión es cuando le agregas Z. Y tienes alto. ¿Cómo podemos definir las dimensiones? Nosotros estamos en la tercera dimensión. Tenemos alto. Ancho. Y grosor. ¿Ok? Estamos en tres dimensiones. La cuarta dimensión. No podemos entenderla. Sí. Porque es algo que no está a nuestra comprensión. Exactamente. Los científicos. Muy avanzados. Digamos que pueden entenderla. ¿Cómo? Hay unos experimentos que se hacen. Que de hecho yo los he visto. Y es complejo de comprender. Pero sí se puede llegar a comprender. Pero en general no sabemos que es la cuarta dimensión. ¿Por qué no sabemos que es la cuarta dimensión? Súper sencillo. Este objeto. Es un objeto tridimensional. Su sombra. Que la puedes ver ahí. Está en 2D. La sombra. De un objeto. En la cuarta dimensión. Es un objeto tridimensional. Erróneamente. Las personas que hablan de estos temas esotéricos. Erróneamente. Y lo vuelvo a repetir. Toman términos científicos. Y los mezclan. Con sus ideas. Y sus frases. Y sus cosas. Porque como estamos acostumbrados a oír estos términos. Al dotarlos de un término científico. Le dan fuerza. Ajá. Obviamente estamos hablando de temas. Que no están probados por la ciencia. Y que están mal utilizados los términos. Cuando dicen que los reptilianos están en la cuarta dimensión. Dice quién. Si nosotros no podemos ir a la cuarta dimensión. No tiene sentido que un reptiliano que vemos en tres dimensiones. Esté en la cuarta dimensión. Solamente si la sombra del reptiliano. Fuera el reptiliano que vemos. Sin embargo. ¿De dónde surge esta idea? Luego dicen que la quinta dimensión son los seres malos. Y que la sexta dimensión y tal. No hay que decir las cosas solamente como. Como por decirlas así. Está bien. No pasa nada. Porque al final. Estamos hablando de cosas paranormales. Que todo podría caer en la misma incongruencia. Por supuesto. O sea. No estoy diciendo que no. Pero hay que tener un poquito de cuidado. Más que nada. La reflexión aquí sería repetir por repetir. El asunto está. En que yo veo muchas personas. Sobre todo en TikTok. Que dicen. Hablan de cosas como de que. Yo fui abducido. Y te ponen unos videos. O sea. Que es una estrella fuera de foco. Pixelada y etc. U otras cosas. Son súper sencillas de hacer. Y hablan de que son abducidos. Y que los seres de la cuarta dimensión. Que los seres de la quinta dimensión. Los seres de décima dimensión. Dios mío. ¿Cómo llegamos a eso? Y entonces. ¿Qué es lo que pasa? Al final. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de estos temas. En forma seria. Y que siempre digo que no tengo la verdad absoluta. Es más. No tengo la verdad. Muchas veces me voy a. Me voy a. A equivocar. Sí. Cuando hablaste de Jacobo Greenberg. ¿Crees que está en otra dimensión? Justamente por eso decidí hablar de Pachita. Específicamente no de Jacobo Greenberg. Porque lo de Pachita. Habla sobre un tema paranormal. Y lo de Jacobo Greenberg. Se habla de un. En términos científicos. Jacobo Greenberg. Es un científico. Y las cosas que él hacía. No las podemos realmente comprender totalmente. Dice. Entonces. Hay muchas cosas. Que. Ok. Se le puede decir cuarta dimensión. Pero vamos a entender. Por eso decía. Ojo. No es por ofender. Vamos a entender de principio. Que es un término. Erróneo. Le podemos decir así. Por. Lo voy a decir tal cual. Vulgarmente. Le podemos decir a las cosas. El nombre que no es. Y está bien. No. Está bien. O sea. No pasa nada. Digo. En Monterrey. A las camionetas. Les dicen mueble. O sea. Está bien. O sea. Es un término. Por decirle algo así. Entonces. Para poder explicarlo. Quizá. Tomamos esto. De la cuarta dimensión. La quinta dimensión. Y tal. Pero ojo. Está mal utilizado ese término. Y muchas personas. Lo utilizan. Para mentir. Que eso es lo que a mí. En esto. De los fenómenos paranormales. Todos perdemos credibilidad. Entonces. De repente. Llega una persona. Que te habla de una abducción. Y que si vive una abducción. Y es real. Y no tiene pruebas. Y cuando te lo cuenta. O sea. Deja. Pierde su realidad. O sea. Pierde su veracidad. Perdón. Porque hay un montón de gente. Diciendo lo mismo. Robándose sus ideas. Y contando cosas. Implementando términos científicos. Que no son reales. Yo se los pongo así. Fíjense. Fíjense en esto. Por favor. Híjole. Me dan permiso de. De. De tirarle tierra al alieno. No digo el nombre. No digo el nombre. Vipealo. Vipealo. Vipealo para que se queden. No digo el nombre. Pero a ver. Todos van a saber. Hay muchos cazafantasmas. No de los de la película. En la vida real. Ojo. Fíjense esto. Hay muchos cazafantasmas. Es buen tipo. Vivo. Sí. Vivo. 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 ¿Qué pasa? Fíjense en estos videos de cazafantasmas. De hecho hay muchos en YouTube. Hay muchos que van a la televisión. De cualquier parte de Latinoamérica. Vamos a ir a una casa. Dicen estos cazafantasmas. Hay unos muy famosos en Estados Unidos. Ajá. Que hasta tienen un programa de televisión. Que creo que ya no pasa. Dicen. Vamos a ir a esta casa. ¿No? Llegan a esta casa. Y entonces. Sacan unos aparatos. Pip. 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 ¿No? Y unas antenitas que se mueven. O luego otros salen así con unas cositas que para allá. ¿No? Y pum. Y ponen una grabadora. Y toman una fotografía. Y sale una fotografía de un ente. Y sale una voz que dice. Ah. Necesito. Este. X cosa y tal. ¿No? O sea. La psicofonía. La cuestión es la siguiente. Sí. De hecho. Lo que nos están viendo. Que no han contactado con un fantasma. Es porque ustedes no quieren. O sea. Usted ponen kit. De cazafantasmas en Amazon. Y ahí lo van a obtener todo. Gracias. Tú pones kit de cazafantasmas en Amazon. Y te sale. Ahora. Si. Uno. Más allá de. De lo primero que sale en televisión. O lo primero que dicen. Si uno investiga. Fíjense que si hay objetos. Tecnológicos. Ajá. Que funcionan. Hay una cosa. A ver. El que lo quiera investigar. Se llama. Radiónica. ¿Ok? Tiene que ver con cintas magnéticas. Sí, sí. Las psicofonías. Se graban en cintas magnéticas. Por una cuestión en específico. ¿Ok? Eso es bien importante. Cuando un cazafantasma saca una grabadora de cinta magnética. Y la deja por ahí. Que además no es solamente dejarla por ahí. Tiene que estar el sonido del agua. Tiene que estar un sonido. Como el de cuando la televisión se queda en estática. Sí, sí. La radio, etcétera. Eso es muy importante. Necesitas un sonido blanco. Y una grabadora de cinta. ¿Cómo se llama? Cinta magnética. Cinta magnética. Es súper importante. Pero el cosito que hace pip, pip, pip. La cámara y todas esas cosas. Eso se lo sacaron de la manga. Eso no funciona. Entonces, si ven a un cazafantasmas que llega con aparatos súper extraños que compararon en Amazon y construyeron en su casa. ¿Qué veracidad puede tener? ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando nos leen las cartas. Cuando vamos con un medium. Cuando vamos con una bruja. Con un brujo. Hay que tener mucho cuidado. Por esa razón yo solamente he invitado a dos personas. Tres personas se dedican a eso. Y les hago unas preguntas que hasta el principio les digo. No te vayas a enojar. De verdad. No te vayas a enojar. Por nada de lo que te pregunte. O diga en este lugar. Ahí está. Mira. Más o menos. De hecho la radiónica tiene que ver con eso. Con lo que están preguntando. Jules Corgar. ¿Qué opinas de la transcomunicación instrumental? Más o menos tiene que ver con eso. Muy bien. Muy bien. Esta persona ha puesto varias veces la obra. ¿Qué opinamos de la ayahuasca? ¿Qué decimos? ¿De la ayahuasca? Pues. Lo que pasa es que. A ver. ¿Tú qué piensas? ¿La has usado? No. Pero a ti que te gusta el cine. A mí me gusta. Tengo una teoría. Que estaba leyendo. Estaba leyendo. Que las locuras del emperador. Ajá. Es una metáfora de la ayahuasca. O sea. Que lo que se toma a Cusco. Cuando se transforma. O sea. Lo que ocurre después que se transforma. Que toma. Son los efectos de la ayahuasca. Mira. Hay unas este. De la ayahuasca en específico. No la. No la probaría. No. No. No la probaría. No la probaría especialmente. Porque. Las personas que. Que te dicen. Oye ven aquí y tal. Están muy vulnerables también. ¿Sabes? O sea. En la. Así que en mi casa. Como en privado. Sí. Porque querías como conectar con ese otro lado. O por qué. Quería curiosidad. Curiosidad. ¿Y pasó algo? Sí. Ok. Eso que sentiste. No me lo has contado. Pero. Eso que sentiste. O que viviste. Sientes que fue algo real. O que fue totalmente de tu imaginación. Fue totalmente de mi imaginación. Porque yo ya sabía. ¿Sabes? Ok. Ok. Los voy a recomendar a todos. Que lean los. Los libros de Carlos Castaneda. No Castañeda. Castaneda. Con N. Léanlos. Hay uno que se llama. Regreso a Aztlán. Las enseñanzas de Don Juan. Enseñanzas de poder. Igual los digo malos nombres. Léanlos por favor. Tiene que ver. Con el uso de plantas de poder. Como la ayahuasca. Como el peyote. Pregunta. ¿Qué es la ayahuasca Luis Ángel? Es una. Pues si no estoy equivocado. Es una raíz. O es una hierba. ¿No? Y hacen como un té. Hacen como unos retiros. Donde te juntan. Y lo tomas. Y hay gente que se. Se vomita. Se vomita. Se. Más cosas que no quiero ni decir. Me da mucho asco. Pero viajan. Y etcétera. Etcétera. Pero pues es que como que van todos así de. Mira. Y yo estoy tatuado. Así para que no se diga así. Pero va gente como que. Que con mucho tatuaje. Y como que. Mucho. Esta onda. No de la parte paranormal. Eso es lo malo. Eso es. Por eso digo. Es que eso es lo malo. O sea. Se perdió lo que era la ayahuasca. En esto. Entonces. No lo haría de esa manera. Yo. En específico. Porque no creo que. Creo que el ambiente. Tiene que ver. Sí. Sí. Se influye bastante. Creo que la planta. Hace la mitad del trabajo. Y la otra mitad. La hace el ambiente en el que estás. Porque tú vas a hacer solamente el canal. Entonces no lo haría de esta manera. Definitivamente no lo haría. Y no me parece como que. No me. No me divertiría mucho. Simplemente drogarme por drogarme. No me divertiría mucho. Sin embargo. Si quiero en algún momento. Ir a algún lugar. Que no voy a decir cuál. Porque. Pues supongo que no se debe decir. Pero aquí en México. Hay ciertos lugares. Y en Latinoamérica. Hay ciertos lugares. Donde vas. Vas específicamente. Con un shaman. O una shamana. Y te llevan a comer. Hongos. Raíces. O plantas. De poder. Te cuidan. Y hacen un proceso. Para que tú vayas. Pasando poco a poco. Por ciertos niveles. Por eso les repito. Lean los libros de Carlos Castaneda. Porque justamente. Hablan de eso. Y son súper interesantes. Súper súper interesantes. Él está con un shaman. Mexicano. Que le dicen Don Juan. Son las enseñanzas de Don Juan. El primer libro. Son varios libros. Pero ese es el primero. De una serie. Que es muy interesante. Carlos Castaneda. Fue un enemigo. De Jacobo Grimberg. Por eso les dije. Que tiene que ver. Con Jacobo Grimberg. Ok. Si. Si. Ya me. Ya me vi. Muchísimas cosas por ahí. Porque tiene que ver. Cuestiones de. Muchas veces. El sexo. Se entromete. En la vida de las personas. O sea. Muchos problemas. Surgen a partir del sexo. O. La batalla. Por ser. El número uno. En. O sea. Quiero ser como que. El hombre que más vea. ¿No? Claro. Yo quiero ser el que. El que más quieran las mujeres. El que más este. Se fijen en mí. En que solamente me crean a mí. Y no te crean a ti. Entonces imagínense. El choque. Entre Carlos Castaneda. Y Jacobo Grimberg. Un científico. Que él. Desde un punto de vista. Jacobo Grimberg. Estaba viendo como. Conectar con ese. Otro mundo. Y Carlos Castaneda. Por medio de las plantas de poder. Cómo conectar con ese otro mundo. Y no coincidían. Primero fueron amigos. Y luego. En los amigos. Es bien interesante. Así que. Por favor. Sí. Porque lo interesante. Como son dos posturas diferentes. Alguien te queda. Su brazo a doblar. ¿Sabes? Sí. Y ahí es donde. Supongo que entraba el conflicto. Es. Es bien raro. Es bien raro. Pero. Es que eso pasa. ¿No? Somos humanos. Sí, sí, sí. Somos humanos. Pero. Ahora sí. Les voy a. A todos los que se quedaron. Hasta esta hora. Voy a ir. Con. Una. No es una historia. Pero es algo. Que ya había contado yo antes. En. En el. Este. En un capítulo del podcast. Pero fue de los primeros. En uno de los primeros. Tres o cuatros. Entonces. Quiero contarles esto. Que es. Súper interesante. Y súper importante. Miren. La gente pregunta. Por ejemplo. Esto de la ayahuasca. ¿Por qué? ¿Por qué eres lo de la ayahuasca? ¿O por qué eres lo de los hongos? Etcétera, etcétera. Porque quieres contactar con ese otro mundo. ¿No? Si tú quieres. Hacer por ejemplo. Un viaje astral. Existe una manera específica. De hacer un viaje astral. Obviamente. No es así como que. Hoy leo un artículo. En internet. Y hoy en la noche. Voy a hacer un viaje astral. No, no es así. Todos tenemos esa capacidad de hacerlo. Pero tenemos que entrenar nuestro cuerpo. Porque es nuestro cuerpo. Del que nos vamos a desprender. Para poder hacer un viaje astral. Ya estuve leyendo bastante. Pero tengo que conseguir un libro. Por favor. Si alguien sabe de un buen libro. De viajes astrales. Lo recomienda. La cuestión está. Que para que tú hagas un viaje astral. Tienes que. Pues saber. ¿No? O sea. Tienes que aprender. Disculpo. Me gustaría mandarte dos sillas para tu podcast. Y estar más cómodo. Pues adelante. Te los agradezco muchísimo. Si quieres. Adelante. Hay. Cris. Tres. No. De verdad. Muchísimas gracias. De verdad. Los mandan de coca. ¿Cómo? Con que manden. Todo. No importa. A ver. Entonces. Eso es lo que uno tiene que hacer. Digamos. ¿No? Luego me preguntan. ¿Qué puedo hacer? Para yo conectar. Por ejemplo. Con ese otro mundo. Ver fantasmas. Duendes. Y tal. Yo no lo he hecho. Porque me da miedo. Pero dicen que una de las mejores maneras. De conectar con ese otro mundo. Es por medio de la meditación. Entonces. Hay formas. De hacer meditación. Específicas. Que son muy buenas. Cuando encuentras el OM. Para que vibres. Literalmente. Vibres. O sea. OM. Vibres en un canal. Y tu cuerpo se acostumbra a estar en ese canal. Y vas a empezar a tener contacto. Ojo. Todas las personas. Tenemos la capacidad de hacerlo. Pero. Hubo un mensaje. Que me estuvieron dejando mucho. Una pregunta. Que decía. ¿Cómo puedo contactar. Con seres extraterrestres? ¿Quieren saber cómo? Y se los digo. Ahorita. ¿De verdad? ¿De verdad? Cualquiera podrá pensar así. No lo sé Rick. Parece falso. Hay una persona. Dos personas de hecho. Uno es mi vecino. No lo conozco. Pero sé que es mi vecino. Uno porque me ha mandado videos. De ovnis. Y reconozco el lugar. Es mi vecino. Otro. Me ha dejado unos mensajes. Que todavía tengo que leer. De una experiencia muy fuerte. Ellos no se conocen entre sí. Cuando yo conocí sus historias. Me di cuenta que específicamente. Estaban hablando de lo mismo. Que yo había vivido cuando tuve 12 años. De los 8 a los 12 años. Que tiene que ver con mis familiares. Y que tiene que ver con los familiares. Y que tiene que ver con muchas otras historias. Es porque ustedes saben que me encanta este tema. Tienes que tener tu cuerpo sano. ¿Cómo? Si fumas. Por lo menos 3 meses. O sea tienes que dejar de fumar. Antes de que hagas el contacto. Por lo menos 3 meses. No puedes beber alcohol. Mira. Yo no debo hacerlo. No debes beber alcohol. No debes de fumar. Frutas. Verduras. Ejercicio. Literalmente tu cuerpo. Y tu mente. En qué persona. Vas a hacer una limpia de tu cuerpo y tu mente. Vas a hacer una limpia muy fuerte de tu cuerpo y tu mente. Cuando tú sientas. Te vas a dar cuenta rápidamente. Luego luego te das cuenta cuando tu cuerpo está saludable. Cuando tu cuerpo esté saludable y tranquilo. Debes de quitar una cosa de tu cabeza. El miedo. Ellos literalmente. Pueden escuchar tus pensamientos. Literalmente. Ojo. No están escuchando tus pensamientos. Todo el día. De hecho nunca están escuchando tus pensamientos. Tú tienes que entablar la comunicación. Por eso tu cuerpo y tu mente deben de estar limpios. Porque tú tienes que entablar la conexión con ellos. Y ellos van a responder. ¿Por qué es importante no tener miedo? Porque lo que vas a hacer es que vas a ir a un lugar alejado de la civilización. Cercano al agua. Pero no al mar picado. Sino por ejemplo como a un mar tranquilo. A un riachuelo. A un río. A un lago. Pero lo más alejado de la civilización. ¿Ok? Vas a llegar tranquilo. Puedes llevar comida, alimentos y etc. Para dos días. O sea. Mientras más tiempo puedas estar mejor. Porque puede ser que no ocurra luego. Y después manejar de regreso. Este. No sé. 300 kilómetros. Pues que flojera. ¿No? Vas a llegar a ese lugar de preferencia. Porque es muy difícil que ocurra si hay más de una persona. Tú solo. ¿Por qué tienes que ir tú solo? Porque qué mejor manera de decir no tengo miedo. Sí. Porque ojo. Va a pasar el contacto. Pero tienes que ir tú solo. Llegas a este lugar. Tranquilo. Si sabes meditar. Muchísimo mejor. Vas a mirar hacia el cielo. En una parte alta. No hacia el horizonte. En una parte alta. Tranquilo. Respiras. Meditas. Que estés muy tranquilo. Y no lo dices. Si no lo piensas. O piensas. Piensa que ellos son amigos. Piensa que ellos son buenos. Y vas a pensar lo siguiente. Pensar. No tengo miedo. Quiero hacer un contacto con ustedes. Por favor. Preséntense. Y lo vas a repetir. Y repetir. Y repetir. Lo tienes que desear. Porque ellos no hablan español. Ellos no hablan tu idioma. Lo tienes que pensar. Tu pensamiento. Tu querencia. Tiene que ser tan fuerte. Que estos seres entiendan. Qué es lo que tú quieres. Y entonces. Todas las personas que lo han hecho. Han tenido contacto con seres extraterrestres. ¿Ok? ¿Por qué es esta historia? Para empezar. Hace un tiempo. No hace mucho. Hay un francés. Que descubrió esta técnica. Y de hecho. Él dice tener. Incluso evidencia. De. Muy fuerte. Con estos seres. Pero no la va a mostrar. Dice. Si me quieren creer. Adelante. Inténtenlo. Y van a ver que es cierto. Si no me quieren creer. Pues. Entonces no hagan nada. Pero si ustedes. Quieren tener una evidencia. De seres extraterrestres. Pueden hacer esto. Entonces. Yo nada más lo cuento. Porque. Vuelvo a repetir. Y ya lo dije en una entrevista. Que me hicieron hace tiempo. Yo sí lo voy a hacer. O sea. Vamos a seguir haciendo el podcast paranormal. Y va a llegar un momento. En el que yo. Definitivamente. Lo voy a hacer. Y espero. Espero. Espero que ocurra. Y si ocurre. No voy a decir nada. No voy a decir nada. No quiero ser el. El loco que dice. Tener contacto con seres extraterrestres. De verdad. Tengo muchas ganas de saber. Qué hay allá afuera. Quiénes son. Exactamente. Qué es lo que quieren. Por qué nos visitan. Tengo mucha. 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 Muchas ganas de saberlo. Y nada más. Y no quiero ser este. No quisiera lucrar con eso. Para nada. Ni. Ni que se vuelva raro. Pero sí me gustaría hacerlo. Y si ustedes los invito. Si lo quieren hacer. Pues háganlo. Claro. Háganlo. Digo. Si no existen. Pues no pasa nada. Y si no pasa nada. Por lo menos ya van a estar sanos. Claro. Exacto. O sea. Una ganancia de cualquier lado. Y se van a poder así. A hacer meditación. En un lugar tranquilo. Ustedes solos. Qué mejor. Qué mejor. Eso está buenísimo. Ahí está. Sí. Sí. Parecen obviamente ansiedad o depresión. No. Pero. Te juro. Angélica. Si empiezas primero por. Cuerpo saludable. Mente saludable. Todo eso se va. Todo eso se va. Entonces. No. No tiene nada que ver. Si somos este. O sea. No me refiero a saludable. De que vayan al gimnasio. Me refiero. De verdad. O sea. El cuerpo saludable. No es lo que nos ha venido a televisión. Sí. No es eso. Entonces. De hecho. Aquí en Yucatán. La mayoría de la gente es gordita. Pero es. O sea. Es una estructura. Porque tienen. Una mezcla mongólica. Con maya. Etcétera. ¿No? Entonces. No es eso. Es. Estar saludable. Comer saludable. O sea. Por ejemplo. Un tiempo no coman carne. Un montón de verduras. Semillas. Frutas. Y es desintoxicarte. Desintoxicarte. Así es. Y mentalmente también desintoxicarte. Y lo van a lograr. Verdad. Lo van a lograr. Greco. Muchísimo. Casi intenté hablar. Perdóname. No te olvides de entretenido. De escucharte. Estaba bueno. De por sí. Siempre es un placer venir a este podcast. Y esperamos poder hacer cosas juntos más adelante. Por supuesto que sí. Y cuando presentes tu disco. Claro. Que aquí va a estar. No. Es que. Ya tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Me gusta mucho. Oigan. A ver. Yo les. Le quiero dar un agradecimiento muy especial. Ya saben. Al equipo de trabajo. A Napte. Que está por acá. Y también. A Cris. Que está aquí en los comentarios. Ustedes le están. Le están leyendo. Muchísimas gracias. Al equipo. Aplauso. A ese equipo. Gracias. Porque se nos fue hasta la transmisión. Y miren. Lo levantaron todo. Muchísimas gracias a todos los que están en el chat. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan el podcast. Compartiendo. Dando su generoso like. Y sobre todo. Comentando. Eso es lo que más nos gusta. Porque. Pues bueno. Nos ponemos a leer. Y podemos tener esa retroalimentación. Además de conocer muchísimo de todos ustedes. Y de muchos. De mucho más. Si contactas. No te raptan. Jailene. Es muy diferente una abducción. Que un contacto. De verdad. Se los. Se los prometo que no va a pasar nada. Si lo hacen de la manera correcta. No se aceleren. Puede ser. Poco a poco. Muchísimas gracias a todos. Yo soy su amigo Fepo. Y les recuerdo. Porque también. Las noches paranormales. Se disfrutan mucho mejor. Si las miras. Desde tu casa. En la oscuridad. Y no tienes a nadie. A quien abrazar. Chao.